Estos son los titulares en Hora 22. En el sur de nuestra ciudad. Energía Austral. Presentan en Canal 11, Puerto Aysén. Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos ya dando inicio a nuestro espacio informativo en este día lunes 20 de julio de este año 2015. Vamos de inmediato a revisar las informaciones como es habitual en las pantallas del canal de la gente de Aysén. Interno del Centro de Detención Preventiva de nuestra ciudad desde el día viernes está realizando una huelga de hambre. Conversamos en el día de hoy con el alcaide del Centro de Detención Preventiva, quien nos aportó mayores detalles. El día viernes un interno en calidad de imputado nos hizo llegar los escritos declarando huelga de hambre líquida. Y los motivos de esta presentación tienen que ver con su causa judicial. Así que no es una huelga en contra de gendarmería, sino que tiene que ver con los asuntos propios de su causa. El interno el día sábado fue visitado y atendió una audiencia por el señor magistrado de garantía de Aysén. Se le explicaron cuáles son las etapas de su causa. Y bueno, él decide mantener esta huelga a fin de que cerra el río de su situación judicial. ¿Hay algún control del médico? Sí, nosotros tenemos protocolos de huelga de hambre en donde el interno diariamente es examinado en la enfermería de la unidad, se controla su peso, en distintos ámbitos de la salud del interno. Si fuera necesario, nosotros podemos también recurrir a los tribunales a fin de proteger la vida del interno, que en este caso es lo más importante, mantener la salud y proteger la vida. ¿Insiste en mantener esta huelga de manera indefinida? Sí, sí, ha insistido en mantener su huelga indefinida, no tiene plazos, pero también su situación judicial está pronto a ser resuelta, porque está dentro de los plazos de investigación y del proceso, así que esperamos que esta situación se resuelva a la brevedad. ¿Acercamiento a los familiares? No, no tiene familiares en la zona. Muy bien, seguimos revisando otras informaciones. En las informaciones, el fiscal Pedro Poblete instruyó a la BIDEMA de la PDI Puerto Aysén para investigar el caso de maltrato animal. Se recibió la denuncia el día de miércoles en horas de la tarde de la Fiscalía Local, razón por la cual se coordinó en forma, esta denuncia la efectuó el Servicio Nacional de Pesca en la Fiscalía Local de Aysén, dando cuenta de los antecedentes del supuesto delito de maltrato animal del artículo 291 del Código Penal, verificado en el transcurso del año pasado en un centro de cultivo de la empresa Yadrán, correspondiente al sector de la comuna de Puerto Cisnes. Debido a la premura de la diligencia, la Fiscalía Local de Aysén, que recibió esta denuncia, rápidamente despachó las primeras diligencias de investigación para poder recabar la mayor cantidad de antecedentes del caso. El día jueves en la mañana, este fiscal mantuvo una reunión con el segundo oficial a cargo de la Brigada de Investigadores de Alitos del Medio Ambiente, BIDEMA, de la PDI, con la finalidad de instruir la orden verbal de investigar, dando pie a las distintas diligencias que deberían realizarse de quien más a la brevedad posible. Y se remitió también el oficio respectivo el día siguiente a la dependencia de la BIDEMA para estos fines. Ahora bien, ellos deberán coordinar la concurrencia al centro donde se verificaron los hechos, deberán identificar a los autores del ilícito y recabar los medios de prueba necesarios para poder esclarecer las circunstancias del hecho. Por otra parte, el Ministerio Público requerirá información tanto a la Capitanía de Puerto, con jurisdicción sobre la Comuna de Cidnes, como también a la empresa Aludía y a Salmones Yadrán, con la finalidad de que ellos entreguen antecedentes respecto de la identidad de las personas que ese día, en esa época, estuvieron prestando servicio y que se verían entonces implicados, ya sea como testigo o como partícipe en los hechos denunciados. Las diligencias están en curso. Efectivamente, se dio con total premura tramitación a las diligencias de investigación dentro del plazo legal de las 24 horas que establece la ley a los fiscales del Ministerio Público. Bueno, la siguiente información es del ámbito policial. Un vehículo nuevamente, esta vez impactó a una vivienda en el sector sur de nuestra ciudad. Tenemos el informe policial. La mañana de este domingo, un vehículo se estrelló contra el cerco y una vivienda en calle Joaquín Real del sector sur de la ciudad. Al lugar concurrió Carabineros, luego del que sujeto, quien manejaba este automóvil, si era la fuga, fuese capturado a pocas cuadras de este lugar. Así lo señaló el Capitán de Carabineros, Felipe Muñoz. A las 10 de la mañana recibimos un llamado telefónico al DEL 133 indicando que obviamente un conductor habría ocasionado daños en el domicilio ya con su vehículo. Ante esto, obviamente, gracias a la pronta concurrencia del personal de Carabineros al lugar, se pudo dar rápidamente por el parámetro del conductor, el cual había huido del lugar. Y este fue detenido, obviamente, en las afueras de su domicilio, razón por la cual se tomó detenido y obviamente se realizaron todas las diligencias pertinentes al accidente. Cabe señalar que el móvil quedó incrustado dentro del domicilio, provocó daños de alta consideración y por otra parte el conductor lo hacía en estado de herida. Dicho que se ha vuelto reiterativo en los últimos fines de semana, dado que sujetos manejan bajo el efecto del alcohol. Hemos tenido una alta tasa de detenciones tras ser fiscalizados los conductores bajo los efectos del alcohol y en estado de herida y obviamente hemos tenido una buena labura en cuanto a la fiscalización y al control. Pero no es menor señalar que evidentemente los conductores nuevamente están ingiriendo de alcohólicas y conduciendo. Por otra parte, el capitán de Carabineros, Felipe Muñoz, destacó que hay una ley que infugna hechos como estos, que es la Ley Emilia, el cual entrega duras sanciones a quienes manejan bajo el efecto del alcohol. Conducir bajo los efectos del alcohol está prohibido y bajo los efectos de cualquier alucinación. O sea, si ustedes consumen bebidas alcohólicas, no pueden conducir. Y ante esto rige obviamente la Ley Emilia en donde tras causar daño, tras causar obviamente lesiones, es prisión preventiva. Este sería un nuevo caso ya que hace pocos días un vehículo particular impactó de lleno en un frontis del antiguo inmueble ubicado en calle Esquina, en el hotel de Ramírez, con Caupulicán. Y hoy nuevamente se vive un hecho en calle Joaquín Real, en el sector sur de la ciudad porteña. Luis Silva, presidente de ANEF Provincial, en el día de hoy se refirió al descontento del sector ante la propuesta entregada por el gobierno. Llegó una respuesta que nos trajo la gobernadora que en realidad nos dejó bastante desconformes porque era un papel sin ningún pie de firma, ningún membrete oficial del gobierno, entonces quedamos bastante desconformes. En el transcurso de la tarde, ese mismo día, sin embargo, se nos hizo llegar vía correo electrónico un documento firmado por don Jorge Rodríguez, que es la persona con quien nos reunimos en Santiago a principios de julio. Entonces, ese era un documento más formal, en el cual señala que efectivamente el gobierno mantiene su compromiso de generar una medida que solucione nuestra demanda a partir de enero del 2016. Para ello solicitan que nuevamente el sector público otorgue un nuevo plazo al gobierno y este efectivamente sería, según los trascendidos que hay, a fin de mes o los primeros dos días de agosto. El día viernes sostuvimos una reunión con el nuevo intendente, fue una visita más que todo protocolar de la mesa del sector público regional y provincial. Fuimos a conversar ahí con el señor Calderón. El hombre tiene muy buena disposición, se nota otro estilo de trabajo, muy abierto al diálogo. Sin embargo, para algunos quedan nuestras aprensiones en el sentido de que creemos que sería conveniente que así como se adecua al intendente o se cambia al intendente, este a su vez también genere los movimientos necesarios para el buen funcionamiento de su periodo de mandato a través de, tal vez, cambios en sus equipos, porque si nos encontramos con los mismos seremios, asesores que trabajaron con la intendente anterior, nos quedan nuestras dudas y efectivamente podremos avanzar con las autoridades regionales. Tenemos una autoridad que está abierta al diálogo, se nota efectivamente que hay otra disposición. Pero como te digo, quedan las aprensiones respecto de los que están a su lado. Seremio de gobierno, Seremio de economía, Seremio del trabajo, que son básicamente el mismo equipo que trabajó con la intendente anterior. Nosotros vamos a esperar hasta fin de mes, estamos en conversaciones con Magallanes, igual que están ellos en la misma situación. No se descarta ningún tipo de acciones porque en este periodo que estamos, aún en movilización y en estado de alerta, esperando la respuesta del gobierno y luego de eso, negociar para que alcancemos nuestra demanda, sea lo más cercana a lo que nosotros esperamos. El diputado David Sandoval pidió claridad respecto a cuándo se comenzaría a aplicar el seguro ganadero en la región de Aysén, ante reiterados ataques de perros asibeltrados y animales bajo protección legal. Se han realizado sendas reuniones para enfrentar este problema tanto por los animales bajo protección, como el caso del Puma, como también por lo que está afectando a pequeños y medianos ganaderos con el ataque de jaurías de perros que han sido abandonados por irresponsables vecinos en los sectores rurales y obviamente se han transformado en un dolor de cabeza para pequeños y medianos ganaderos en nuestra región de Aysén. Hemos sostenido reuniones con el propio Ministro de Agricultura y con los gremios del sector del agro en la región y el tema está presente en que se ha hablado entre otras medidas uno de la aplicación del seguro ganadero en la región de Aysén que se ha demorado más allá de lo razonable y por lo tanto a través de la Cámara solicito que a través de este oficio al Ministro de Agricultura se informe cuándo y en qué minuto se pone en desarrollo esto que permitiría al menos recercir en parte los gastos que le significan a los pequeños y medianos ganaderos la pérdida de su hacienda. Y por otro lado, requerirle también al Ministerio la aplicación de medidas alternativas de cómo se va a manejar en definitiva el problema porque no se trata solamente de resarcirle las pérdidas a los ganaderos sino que fundamentalmente resolver el problema de fondo. ¿Cuál es este? ¿Qué hacemos, no es cierto, con los animales en jaburía que están abandonados los campos y que obviamente hay que realizar alguna acción específica? Y ahí no se trata de aplicar la ley simplemente para eliminarlo sino que fundamentalmente para confinarlo, manejarlos en este contexto y obviamente resolver un problema que injustamente están viviendo y afectando a los pequeños y medianos ganaderos que se ven atacados por los jaburías de perros, ¿no es cierto?, en los sectores rurales o que se ven atacados por el puma que hoy día se ha hecho un problema en la región de Aysén, Presidente. Muchas gracias. Pescadores artesanales evaluaron lo que sostuvieron precisamente durante el fin de semana en un encuentro realizado en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad con autoridades. Bueno, la verdad las cosas ahí desde el seminario se pudieron realmente rescatar algunas cosas y otras cosas no se pudieron rescatar porque realmente habían que hacerle unas modificaciones a unos documentos que había en mi viejo, así que realmente no se pudieron hacer ese día y hoy día estamos esperando acá que venga la gente para que realmente los reunamos y tomemos la decisión que realmente va a ocurrir hoy día. Hoy día no hay una posición clara porque realmente tenemos que ver cómo vienen los proyectos y cómo viene la temática de los papeles. Gracias.